La primera vez que vengo los chicos ya han venido, pero me parece muy lindo, muy lindo. ¿Con quién vino? Con temas, con la abuela y los nietos. ¿Qué te gustó de lo que viste, de lo que jugaste? Todo. ¿Todo? En la isla de Los Inventos los chicos inician un viaje donde se reparan corazones, se hacen dibujos, se encuentran estrellas, aparecen hamacas, los niños giran, corren y se divierten, entre otros atractivos. La propuesta atrae a pequeños y adultos que aprovechan las vacaciones de invierno para disfrutar de un espacio interactivo que no deja afuera a nadie. ¿Han hecho un recorrido? Hacimos un recorrido largo. Bueno, recién empiezan las vacaciones, hay que disfrutarlas. Sí, por supuesto. Muy bien, acá no habíamos venido nunca y está lindo, el show estuvo lindo. ¿Muy de Rosario? Sí, 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 acá de Rosario. La vacación es muy lindo, disfrutando las vacaciones de su hija, de mi sobrina. Muy bien, ¿y la nena? La gorrita está acá dando vuelta en los juegos, entramos, vimos el show que estuvo muy lindo para todas las edades y ahora, bueno, explorando un poco el lugar con la gorrita. ¿Te gusta la isla de los inventos? Sí. ¿A qué jugaste? A todos los juegos casi. Jugué a todo y estoy con mis amigos Nicolás y con Alexis que está acá y me divertí un montón. Fui al lugar donde se ven las estrellas y después hice unas libretitas. ¿Qué les gustó de la isla? Eh, todo. ¿Todo? Una nave. ¿Una nave? Sí. Bueno, ¿y es una nave espacial? Sí. ¿Y qué hiciste? A ver. Está poniendo lo que yo quería en la nave. ¿Y qué es lo que te...? ¿Este es el habitáculo? ¿Y qué más? Sí. Algo para que llegue para volar. Unos que vuelan y esto para... Unas hélices. Y esto para que salga humo. Está muy bueno, muy bueno, muy bien organizado. ¿Le estás enseñando? Enseñando un poquito. ¿A manejar el martillo? Exactamente. ¿La estás pasando bien? Sí. ¿A qué jugaste? Sí, recién tuve allá. ¿Qué hiciste allá? ¿Pintaste? No, tuve que enganchar uno al alambre. ¿Qué fue lo que te gustó de todo lo que viste? A dibujar. ¿Dibujar? ¿Y qué dibujaste? Dibujé mi nombre. A casi todo. ¿Y lo que más te gustó? Eh, dibujar. ¿Y lo que más te gustó?